En la zona marítima, las obras del terminal puertorio de Chancay avanzando, al fondo una draga que está trabajando para poner la profundidad a 17 metros, para que vengan grandes buques, portacontenedores, ahí están los espigones, y a un lado pueden ver que todavía faltan algunos pilotes colocar, esta es parte de la obra marítima, y todo lo que está detrás, que se está trabajando en este momento, es la zona del futuro patio de contenedores, que es inmensa, muchísimo más grande que el Callao, es realmente una mega obra. Gracias por ver el video.